Bienvenidos al Centro de Investigación y Desarrollo SID. A continuación nos gustaría mostrarles nuestra breve inducción a todos aquellos profesores y gestores del aula virtual para que puedan fomentar el uso de entornos de aprendizaje en cada uno de nuestros diplomados para así poder ofrecer la mejor formación a nuestros participantes en Latinoamérica. A continuación me gustaría presentarles SID Ecuador, nuestra página web oficial, donde pueden ver el conjunto de ofertas académicas mediante cursos, congresos, diplomados y maestrías que ofrecemos en todas nuestras áreas del saber. Si estás en este video es porque seguramente eres un profesor, gestor o facilitador de alguno de nuestros diplomados y necesitas saber cómo usar el aula virtual. Te recomiendo que accedas a nuestra página web y puedas obtener el enlace en este botón. Así como no solo revisar nuestras ofertas académicas, sino conocer cómo han sido nuestros congresos a lo largo de los años o por áreas. También te invitamos a conocer nuestra página web de editorial, donde ofrecemos diferentes servicios de publicación de artículos e investigaciones científicas en revistas y libros. Puedes conocer nuestro repositorio y también conocer sobre nosotros, nuestra historia, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Una vez pulsado el botón de Aula Virtual, se desplegará la siguiente página. En aulavirtual.sideecuador.org puedes encontrar nuestra página de bienvenida, donde podrás observar todos aquellos diplomados que actualmente se encuentran en curso o prontamente van a ser publicados. Para esto, para ingresar, necesitas tu clave y tu usuario, previamente enviado por el coordinador de tu diplomado. Pero si no es así, te agradezco primero pedírselo y luego seguir con esta inducción. Vamos a la sección superior derecha y en este botón de acceder, vamos a clickear. Vamos a rellenar los campos solicitados, el nombre de usuario o el correo electrónico y la contraseña. Normalmente nuestra contraseña siempre es predeterminada como Cámbiame. Para así, al momento de ingresar por primera vez, puedas cambiar tu contraseña. Lo primero que vas a observar es tu área personal. Un área que puedes personalizar como más te guste en el botón superior. Puedes mover cada uno de los renglones, puedes colocar el calendario o verificar los cursos como tú desees. Acá ofrecemos distintos accesos directos a los cursos que estás actualmente gestionando, al calendario que te brindará información sobre todas aquellas tareas pendientes o eventos próximos que puedes ver incluso acá en una lista. Puedes ver los usuarios que están en línea, tus archivos, en fin, es un compilatorio de todo el material que tienes en el aula virtual de CIDE para que puedas acceder de forma rápida. En la esquina superior izquierda puedes ver cómo se pliega y repliega este menú de opciones con todas estas opciones que vamos a ver. La primera, el área personal, ya la conocemos. La segunda, el inicio del sitio, también se nos hace familiar. Y desde acá podemos acceder a cada uno de los diplomados o al diplomado que tenemos asignado. Pero antes sigamos conociendo el menú. Tenemos nuestro calendario donde podemos agregar nuestros eventos, ya sea una charla de bienvenida o una tarea pendiente. Y asignar nuestra fecha, la hora y qué tipo de evento es. Es para una persona, es un sitio. Y podemos guardar. Y se agendará. Acá también se van a agendar todas aquellas actividades que previamente se hayan colocado en el módulo que usted vaya a manejar. Pero esto será mucho más adelante. Por otro lado, tenemos este módulo de carga de archivos donde usted va a poder subir a nuestro servidor o nuestro repositorio todos aquellos archivos que a usted le interesan. Y podrá ver los mismos en este banco de contenidos, ya sean libros, PDFs, materiales de consulta, entre otros. Antes de entrar a la parte académica, me gustaría mostrarle su parte personal. Y esta se conforma por el perfil. El perfil, a diferencia del área personal, tiene toda aquella información sobre los módulos, información de acceso y te permite editar algo muy importante para poder cambiar su contraseña. Desde su nombre de usuario, en esta parte de acá donde aparece nueva contraseña, les recomendamos, y es de gran importancia, que ustedes puedan gestionar una contraseña propia, personalizada y totalmente segura para que puedan acceder al aula virtual sin ningún problema. Acá podemos ver toda la información y ustedes van a actualizar. también nos gustaría mostrarles en nuestro panel de mensajes donde usted puede hablar con un grupo, puede hablar con sus estudiantes directamente o destacar aquellas conversaciones que sean importantes. Por este lado, en el panel de notificaciones, les llegarán todas aquellas notificaciones sobre tareas o si algún estudiante ha entregado alguna asignación o ha publicado algo nuevo en el foro, etc. Continuando por este lado, usted va a observar en mis cursos todos aquellos módulos del diplomado donde usted se encuentre o de los diplomados donde usted se encuentre, un acceso directo a cada uno de ellos. Por último, la administración del sitio es un lugar donde usted tiene el acceso a la configuración de gran parte de su aula virtual, desde el sitio, la analítica, el tema de competencias y el tema de insignias que les recomendamos puedan usar y puedan configurar, ya que esto ayuda muchísimo en los módulos para aquellas personas, sobre todo del lado de insignias, aquellas personas que hayan realizado un buen trabajo en el diplomado, se les pueda ofrecer esta gestión y en competencias para todas aquellas personas que vean cómo todos aquellos aprendizajes se están alcanzando poco a poco. Ahora, ¿cómo hacemos para ingresar a nuestro diplomado? Vamos al botón de inicio del sitio y vamos a nuestro diplomado. Acá tenemos una gran variedad, pero voy a hacer uno de este cero para mostrarle todas las opciones. Por acá está predeterminado el diplomado, simplemente tenemos una sección de presentación y descripción del diplomado y por acá presentamos los módulos, 1, 2, 3 y 4 con cada uno de los profesores y un poco todos aquellos, todas aquellas temáticas que se van a desenvolver. Cada diplomado tiene un módulo, cada módulo tiene temáticas o tiene semanas o tiene pequeñas secciones. Esto usted puede decidir si lo quiere trabajar por tema o lo quiere trabajar por semanas, incluso el idioma. Para efectos de este diplomado en específico lo vamos a trabajar por semanas. Como pueden ver, son estos títulos acá, grandes, que podemos observar. Si en algún momento desean agregar o quitar alguno, pueden ir a este botón, que en este caso se llama añadir semanas, pero podría llamarse añadir temáticas o añadir secciones. Añadimos y automáticamente va a completar con la semana siguiente. En caso de que no nos hayamos equivocado, vamos al botón de editar y podemos ocultarla, ya que no, en caso de que no hayamos decidido si borrarla o no, o borrarla permanente. Por otro lado, el tema de... Para ustedes poder activar la edición, anteriormente estaba activada, disculpenme. A ustedes les va a aparecer este botón de activar edición en el módulo donde ustedes estén. Vamos a visualizarlo en el siguiente módulo, módulo 2. Ok, perfecto. Este será el lienzo en blanco desde donde ustedes van a comenzar a trabajar su módulo. El primer paso es clickear este botón de activar edición y pueden añadir o no las semanas, los temas, como ustedes deseen. Por otro lado, es de gran importancia este botón, ya que será su aliado, añadir una actividad o recurso. Y es de gran importancia definir la diferencia entre ambos. Las actividades son todas aquellas herramientas que ofrece el módulo para que ustedes puedan tener una comunicación con el estudiante. ¿A qué me refiero con esto? Que a través de esto ustedes pueden hacer evaluaciones o pueden compartir información de forma bidireccional. Es decir, van a recibir una respuesta. Por otro lado, los recursos no. Los recursos solo permiten que ustedes ofrezcan información y que ellos la reciban. En el tema de actividades, ¿qué tenemos? Por acá tenemos distintos recursos, bases de datos, los certificados. Esto es maravilloso. Los chats, las consultas, que son como preguntas de la temática. Genial cuando terminamos de hacer una clase en vivo. Podemos poner esto por acá y si quedó alguna pregunta suelta. O tal vez aquellas personas que vean las grabaciones de las clases en vivo tengan preguntas, pueden hacer sus solicitudes por acá. Incluso si son de sus favoritas, bueno, les colocan destacados, si la van a usar mucho. Y si no entienden muy bien de qué va la herramienta o cómo se usa, pueden cliquear este botón de información y el model les dará toda la información necesaria para su uso. En caso de que necesiten más ayuda, pues, clickeamos el botón de más ayuda y tendremos la documentación directa de la página web de model, donde nos explicará a detalle cada una de las funcionalidades de estas herramientas. Así tenemos cuestionarios, encuestas, encuestas predefinidas. Aquí hay una gran diferencia. Estas son más personalizables que estas. El foro, que es diferente a las preguntas porque acá es para debatir de acuerdo a una temática, glosario de términos, si quiere agregar alguna herramienta externa, con una URL, sí, una lección, un paquete completo, talleres, tareas muy usadas, al igual que cuestionarios y una wiki. Por otro lado, los recursos permiten, como ya se ha dicho, compartir información o materiales de consulta con nuestros estudiantes. Tenemos archivos, tenemos carpetas para organizar nuestros archivos y etiquetas para organizar nuestros archivos que pueden ir dentro de las carpetas. Hay toda una jerarquía bastante buena de opciones acá que pueden usar. Por otro lado, libros, como materiales de consulta, paquetes, una página, enlace a una página web o una URL diferente, como un video o un enlace de descarga. Ahora, para usar uno podemos simplemente agregar, por ejemplo, una actividad, una tarea, que es lo más. Ponemos el nombre de la tarea, dependiendo de la asignación, dependiendo de la temática, etc. En la descripción vamos a colocar las instrucciones. Y por acá tenemos todo un arsenal de opciones para que ustedes puedan usar esta herramienta de tarea como es más, les parezca. Permitir entregas desde tal fecha, en caso de que quieran habilitar todas las tareas, pero que poco a poco vayan abriendo ese espacio de entrega desde una fecha específica. La fecha de entrega, de tal fecha a tal fecha, o simplemente una fecha límite, este día se entrega y ya. Incluso un recordatorio para ustedes, profesores, en caso de que lleven muchos módulos o se les olvide, pueden recordarle. La misma plataforma de revisar todas aquellas tareas que los estudiantes publicaron anteriormente. Sobre el tipo de entrega, pues, ¿qué podemos entregar? Simplemente textos, cuántos archivos, cuánto tiempo, o archivos en general, como PDFs, imágenes, dependiendo del elemento que ustedes vayan a pedir. Pueden ser infografías, pueden ser ensayos, todos estos tienen un tipo de archivo. Para esto, incluso, el Moodle permite personalizar a un punto casi profesional, qué tipo de archivos, si son audio, si son documentos, y por ejemplo, en los documentos, qué tipo de documentos, solo PDFs, solo Word, solo Open Document Text, dependiendo del formato. Ok. Y por acá un montón de herramientas. El tipo de retroalimentación es algo muy sencillo. Si desean que la persona, al momento de enviar su tarea, les envíe un comentario. La configuración de entrega, si los alumnos tienen que pulsar el botón, un botón, o si no, si tienen que aceptar condiciones de entrega, como un contrato. También podemos permitir que la tarea se vuelva a abrir, en caso de que algunas personas faltaron. Esto es recomendable colocarlo en manual, porque, bueno, nunca sabemos cuándo existe un caso aislado. Incluso podemos poner la cantidad de veces que se puede reabrir esta tarea. Configuración de entrega por el equipo. Esto es muy importante, en caso de que se envíen trabajos grupales, pues simplemente se coloca así y se rellena el resto de opciones. Los avisos, si quieren enviar un aviso a las personas que entregaron las tareas. Notificar a los estudiantes y la calificación, súper importante. Si lo desean hacer por una escala o por puntuación, y cuánto es, si 20 o 100, y cuánto es el que necesita para aprobar. Si es una guía, si ocultamos la identidad de la persona al momento de evaluarla. En fin. Los ajustes del módulo. Esto ya es más sobre los grupos, el trabajo que se realiza por grupo. Si queremos que algunas personas no tengan acceso a esta tarea, ya sea por una penalización. Si los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad como completada. O cuándo se cumplan las condiciones, qué condiciones, marcas, etiquetas, competencias. Esto es muy importante, ya que si anteriormente desarrollamos todas las competencias de nuestro módulo, por acá podemos seleccionar cuáles son las que esta tarea potencia. O cuáles son las que en esta tarea se evalúan. Para finalizar, guardamos los cambios, mostramos. Luego de seleccionar el botón de la tarea, nos aparecerá la siguiente ventana. Un pequeño resumen de todas aquellas estadísticas sobre esa asignación que nos interesa. Si ya los estudiantes saben de la tarea, cuántas personas la ha visto, cuántos grupos, en caso de que sea, cuántas solicitudes de corrección hemos recibido, cuándo es la fecha de entrega y cuánto tiempo quedan para entregar. Acá en Ver y Calificar Todas las Entregas es nuestro panel de control para poder corregir todas aquellas actividades que nos envíen nuestros estudiantes. Evidentemente, como acabamos de crear la asignación, no hemos recibido. Volvemos al módulo 2 y me gustaría mostrarles cómo publicar un recurso, cualquier recurso. Nos dirigimos a la pestaña de recursos y publicaremos desde una URL. Quisiera publicar un video. Y ahora me dirijo a nuestro canal de YouTube, Proyecto SIDE, donde pueden encontrar mucho material de calidad, todo lo que hemos creado durante todo este tiempo. Y voy a compartirles el video promocional de este Diplomado de Agricultura Moderna por ser un ejemplo. Acá puedo rellenar, acá puedo... Hay muchos, muchos parámetros que podemos escoger. Guardamos, cambiamos y mostramos. Acá tenemos el enlace que acabo de colocar. Y nos devolvemos. Y al darle clic al video nos dirige directamente al video en YouTube o a la página web o a lo que hayamos seleccionado de este recurso que querramos compartir. Para esto les recomendamos visitar nuestro repositorio de SIDE, donde pueden encontrar todo el material que hemos ido recopilando a lo largo de los años, organizado por cada una de las áreas de saber y por nuestros autores estrechos. Por último... Uy, creo que me salió. Ok, disculpenme, me salió. Ok. Regresamos al Diplomado. A nuestro módulo 2. Y por último, los avisos. Los avisos o esta herramienta tipo foro, nos permite crear un debate, añadir nuevos temas y publicar noticias sobre el módulo en caso de que ese día haya o no una clase, de que la tarea se pospuso, de que hay una nueva actividad, una nueva reunión. Esto es lo ideal. Y por acá también podemos seleccionar si son asignaciones importantes para terminar el curso o no. Y por ahora, eso es todo lo que podemos hacer para personalizar nuestro módulo. Si se habrán dado cuenta, en la esquina de izquierda, podemos ver cómo nuestro menú desplegable ha cambiado. Y ya no nos presenta este menú de área personal, sino nos presenta un menú del módulo. Acá podemos ver los participantes o nuestros estudiantes directos, así como las insignias. Acá es donde podemos añadir insignias para cada uno de nuestros temas, para ofrecerle a nuestros estudiantes destacados. También las competencias que en este curso se quieren alcanzar y se quieren recalcar. Importantísimo nuestro módulo de calificaciones que nos permite encontrar nuestra información de muchas formas, a través de un historial, genera informes directos, generales, simples, en fin. Cada uno de estos recursos, me encantaría que pudieran profundizar en ellos con todos aquellos materiales y enlaces de consulta que les enviaré conjunto al coordinador cuando reciban este video. Por último, indicarles que estas carpetas que no están rellenadas, sino que de color blanco son una especie de menú a la que pueden acceder directo. Y antes de terminar, me gustaría mostrarles uno de nuestros diplomados que tiene una gran trayectoria. Y en su módulo cero podemos encontrar como nuestro profesor ha personalizado el módulo para ofrecer la mejor experiencia a sus estudiantes. Por acá podemos ver de parte de él su foto, se presenta con su currículum, añade unos mensajes de bienvenida y en el módulo cero por secciones lo trabaja. También trabaja acá una URL y explica qué es esta URL, saluda, guía de una elaboración. Entonces, estos son PDFs, materiales de consulta, incluso URLs externas. Podemos ver tal vez el diplomado. Acá empezamos a trabajar con foros, trabajamos por temas y semanas directamente. Muchos foros evaluativos sobre cada una de las actividades. Para finalizar, me gustaría darles las gracias por su tiempo, por escuchar este video. Y también desearles los mejores éxitos en su inicio o formación académica dentro de las aulas virtuales de los diplomados del Centro de Investigación y Desarrollo CID. Me despido y agradecida con su participación. Hasta luego.